¿Qué me saco? Ayudá. Pero te estoy diciendo que no puedo, ¿viste? ¿Ya está? No, el pantalón no. ¿Y me dijiste que te saca? No, el pantalón no. Bueno, ¿habriste la ducha ya? Ya está. ¿Eh? Ya está. Oh, me entró a puga en la oreja. No escucho nada. ¿No estás loco, eh? Sí. Vale, ya estoy. ¿Cómo estoy ahora? ¿Y ahora? A la ducha. Dale. ¿Conmigo? No. ¿Solo? Solo. Bueno. ¿Soltá? ¿Soltá? No, ¿soltá? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Claro, sí. No, sí. No comprendo bien que yo tengo que ser otra vez. Hay algo más que intentar. No deberíamos perderlo. Eso es hermoso. Viva una vez más. La oportunidad de demostrar que te atravesó lo necesario. Necesito amarte para que el dolor se aparte ya. No permitiré que pierdas hoy la fe que tengo en nuestro amor. No te pierdas la vida. No te haré. Salud. ¿La verdad? Sí. Que te hacía más pollo erudo. Sí. Sí. ¿No le digas? ¿En serio? No sé. A lo mejor era... ¿Qué? Lo que yo quería creer. Es que no puedo dejar al muchacho No puedo dejar el cuartel, es mi vida, vos lo sabés Sí, celos, celos, te conozco, Manuel Y Eva, hace años que no estamos juntos Ahora que vino me voy a ir yo A ver, ¿por qué no te quedás vos? No, que yo me tengo que ir Quedate vos No, me tengo que ir, es muy importante que yo me vaya ¿Sí? Es una forma de escapar que tenés Porque vos sabías bien que yo te iba a decir que no Lo sabía Vos sos que siempre me sacás la ficha ¿Eh? ¿Querés separarte? ¿Vos qué pensás? Yo quiero que te quedes Yo no me puedo quedar Si podés quedarte, tenés que decidir A lo mejor, ¿sabés qué? ¿Qué? Tendría que haber perdonado te antes No lo sé, no Sí, sí, perdimos tiempo, hay mucho tiempo No, tal vez yo tendría que haber insistido más Puede ser también Puede ser Quédate Yo no me tengo que ir Quédate Cuídate Búscate una mujer linda Que te quiera No me voy a pedir de vos Vos no podés vivir solo ¿Nos vemos mañana? No Dos horas sale el colectivo Algo te quise, te lo juro Ay, ya no Yo te adoro Yo también Tanguero Tanguero y mentiroso Te quiero Chao 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 ¿Qué le dejó? Me dejó Rouge La voy a guardar la copa esta ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Diego, Diego, Diego! ¡Tenés que atender! ¡Para, tenés que atender! ¡Ay, no sé qué decirle! ¡No, no, no, nada, nada! ¡No, no, qué haces! ¡No, no, nada! ¡No podés atender ahora! ¡Basta, basta! ¡La puerta se va a... Te vas a acostar y desapareces de mi vida. ¡Basta, basta! No es que ni que desaparezca de tu vida. ¿Por qué me saca de tu vida? Si no tiene que desaparezca de tu vida. ¿Por qué me saca de tu vida? ¿Cuánto serés tú? ¡Mamá, sí! ¿Cuánto? ¡Sí! ¡Hijo! ¡Ah, no! Me estaba por bañar. ¿Pero qué coño hace bañándote vestido? ¿Te ha vuelto loco? No, porque... Metí el agua para... ¿Tú has bebido? Tú has estado tomando, pero te ha vuelto loco. Tú no puedes tomar, hombre. Mamá, me restás después. Yo después te explico. No, no, pues nada. Después nada. Pero te has vuelto loco con lo mal que te hace. Con todo lo que te ha pasado. Pero tú me vas a volver loca. Mamá, mamá. No pasa nada. Anda, anda. Después hablamos y te explico por qué tomé, viejita. No te preocupes. No te preocupes. Ya la mano, coño. Ochoa no puede con sus métodos. Mirá que llevarlo máximo a un club privado. Y resultó. No, no, no sé. La verdad que no sé. No te podría decir. Más aquel que estábamos ahí, en el club privé. Y cayó mi novia. A ese lugar, oso. Ahí cayó. ¿Tu novia cuál? La hija de Garay. La colifa, la rara. ¿La cuánto? La colifa, la rara. No hables así de ella. ¿Qué te pasa? No, no pasa nada. Escuchá, vos sabés que yo te quiero mucho, ¿no? De hecho, cuántos pedazos. Esa chica está perdida. No te conviene. ¿Qué no me conviene? ¿Qué patudés, no? ¿Qué hay que hacer cara dura? Vos no le convenís a Rosa. ¿Por qué no la dejás que se busque a alguien de suena? Alguien que le funcione todo. No funciona que me trago un pitufo, bueno. Rosa, listo, ya está. Ya atrapié todo. Ya te quería avisar que me voy. Pará, lejos, pará. Tranquilo. ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Tenés que explopear el techo, dale. ¿Qué me voy a pelar el techo si no llego? Vos sabés. Justamente, no sé, arreglate. Bueno, pará, pará. Pará, porque yo además tengo una vida. Estoy ahora independiente. Bueno, quería ir a ver la Rosa y la pensión, viste que compartimos puerta con puerta. ¿En serio? ¿De vecina? No sabía, Alejo. Tengo una vecinita, encima tiene alto manzonita la Rosa y... Andá, plumerear el techo, ¿ok? Ok, andá, plumerear, ya. Pará, oso, a mí, respetame, oso, en serio, te digo, respetame. Yo no soy tu hijo. Pero, bueno, y de paso quería aprovechar, oso, con todo respeto, ¿no? No, si vos no tenés cincuenta pesitos, ¿vos se va a prestarme? Gánatelos, los cincuenta pesitos. Andá, la bula. Gracias, Alejo. ¿Qué haces? Alejo. Cincuenta pesitos. ¿Qué haces? No, querido, ¿para qué juegas, vos? Hola. Pero para mi piba, oso. ¿Pibba qué? ¿Pibba qué? Mi piba, por favor. No es que me quiere robar la Rosa y... ¿Eh? ¿Qué cosa? No, nada. ¿Cómo? ¿Cece de algo dijiste? ¿Qué dijiste? No, no, no. ¿Cece de su presión? ¿Qué? Sí, yo también. ¿De qué, de qué? ¿De qué te vas a hablar? ¿De qué? Te hablando de la Rosa y que te... Mañar la pelea, ¿eh? Sí, sí, yo sé, jefe, pero es que no sabe lo que pasó, no ni se imagina, porque pasa que fui a la pensión de esta doña Ramona que es la doña y que pensé que era mi amiga, pero se ve que no es mi amiga porque me quiero que abra como un plus por lo de mi mami y la Rocío. Para, 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 ¿por qué te paraste? ¿Qué plus, plus, qué plus, qué plus? Eh, sería como un abono con... Plus, más plata, más plata. Sí, yo sé que más plata, más... Claro, es que yo resulta que no tengo porque el Ricardo me robó todo, se acuerda de la cajita que abrí y dije, uy, no tengo nada de eso. Ajá. ¿El guachín? ¿El guachín te puede ayudar? ¿Qué es tu novio, guachín, ahora? Ay, ¿qué estás enamorado, guachín, ahora? ¿Están bien, chera? ¿Están pasando bien? Me alegro mucho. Una linda relación tienen ustedes. Tomátenlo. Eh, vengan, vengan para acá. Dale, vengan para acá ustedes. ¡Esa! No, no va a apuntar sin hilo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué te dice? No, no, no. ¿Lo dejo? No, no, sí, sí, claro. Entendé, atendé, 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 atendé. Vamos a la pensión a buscar a tu mamá y a la nena. Sí, están acá afuera porque no sabíamos qué hacer, así que ya están esperando ahí, jefe. Camila, mi amor, soy yo. Por favor, ¿me podés decir dónde estás? ¿Me podés llamar? Porque estoy preocupado, mi amor. ¿Me llamás? Gracias. ¡No hagas ruido! Corramos, como menos puedo parar. Atendeme, atendeme. Vamos a partir con una cosa. Dale. Mi derecha es tu izquierda, ¿está? Sí. Mirá. Ahí va. A ver, pará, 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 pará. Vamos a practicar, hermano, que quiero que estés bien. Dale, dale, dale. Va. Dale. Tú eres un boludo. La rompí. Ya, pará. No importa. Tirá, 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 tirá. No, no, pará. No, pará. Gloria, Gloria. No pueden ni hablar, turco, sos loco. No, te estoy grabando en la boca. Gloria. ¿Qué es eso, Che? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un enfermo. No podemos ir a dormir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Pará, turco. Mirá, es la de Mr. Poto, le hice. La de Mr. Poto. Quieto, quieto, quieto. Gloria, ¿me podés decir qué pasa? No sé, tú no podés bajar, que está deslizado, que no lo puedo sacar. Pará, no callate la boca, estúpida. Sacálo, que me está matando. Pero van a romper toda la casa, Che. ¿Qué querés que haga, Brenda? No sé, no sé qué hacer. Ayude a... Turco, basta. ¿Puedes soltarlo? Ay, ya. A Mr. Poto lo estoy haciendo. ¡Ey, qué es eso! Puedes, se la pueden parar. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué querés que te dé la tierra? ¿Perdoná? ¿La pueden terminar? Los perrones de papá, si yo no lo toque. Che, 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 che. ¡No, no, no, no! ¡Doy Jehovita! ¡Pasa, Turco! ¡Ey, ey! ¡No vayas a la comida! ¡Párenla, no, no! ¡Ey, ey! ¡Por qué! ¿La pueden cortar, viejo? ¿Qué es lo que haces? ¡Párenla! De verdad, cortala. ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! Tomá, tomá, tomá. ¡Párenla! ¡Poco! ¡Ah! ¡No, saca! ¡Ay, Diego! ¡Diego! ¡Sácame a Carrito, por favor! Yo no te lo digo más. Vamos. Eso es un desastre. ¿Tres? ¡Cuarenta y cinco años! ¡Mirá, parecés que un bebé! ¡Puedo, puedo, puedo dormir! ¡Puedo dormir con ustedes! ¡No! ¡Basta! ¿Qué haces, Camila? ¿Qué haces? Nada, ¿qué? Te vi que haces toda mojada. Si te encuentro, no la podés creer. ¡Fue increíble! No, a mí eso no me fue a pasar. ¡Fue increíble! ¡Ay, Dios! ¡Agua! ¡Pero, chica! ¿Qué haces, Camila? ¿Dónde estabas? ¿Bañándome? ¿Acá? ¿Te estabas bañando? Porque yo estuve en el baño y no te vi. Acá no te estabas bañando. ¿Qué haces? ¿Dónde estabas? Te llamé. No me entendiste, Camila. Está bien, no. Me bañé en lo de Elsa, porque acá el agua, viste que no sale muy caliente. Sale perfecto acá el agua. ¿Vos te bañaste hoy? ¿Qué haces? ¡Ay, Alejo, por favor! ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Hola, hola. Me han venido a pedirte perdón. No, no, no. Se tenía que pedir perdón por lo del club, porque la verdad no es lo que vamos a pensar. No, andate. No es lo que yo. Yo pienso lo que vi, Alejo. Vení, vení. No, 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 no quiero. No quiero. Sí, mira, ya nos peleamos. Ahora nos reconciliamos. No, no, no me voy a reconciliar. No, andate. Andate. Sí, por favor, andate encima. Se me está todo el mundo acá en mi casa. Alejo, agárrate. No, no, no. Dale. Dale. No te juro que no. No, no, no. No seas tardado. No seas tardado. No te sardes. No te sardes. No te sardes. No te sardes. Chao. Chao. Nos vemos otra vez. Hoy crucé el temor de no verte un mar. Me dormí y soñé. ¿Y yo qué estoy tomando y no estamos de la última vez? Oh, y tengo un teletubio. No, 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 no. ¿Vos te diste cuenta? ¿A qué champaña? Vamos a festejar. Dale, que me la reíte conmigo de vuelta. Mirame como me admiraba. Decime te amo, todo eso que está bueno. Yo nunca te dije te amo. Te amo, no, no, no te alejes de mí. ¿Y ahora? En la ducha. Claro. ¿Conmigo? No. ¿Solo? 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 Sí. ¿Solo? ¿Solo? ¿Me llamaste? ¿Qué pasó? Sí. Disculpe, señorita, pero me tengo quiso y no se va a ir. No, mi relevo no llega, vio. ¿Y quién es el relevo? Eh, Ringo, no sé. ¿Qué pasa? Le estoy llamando, pero no atiende. Oh, Dios. Hola. ¿Qué haces, Ringo? Che, viejo, terminó mi turno. Sí, sí, no, discúlpame, me quedé dormido. Disculpame, nunca me pasa, no sé. No soy el despertador, no sé qué pasó. Disculpame, cacho, no vengo en racha, te pido mil disculpas. Bueno, ¿qué haces? ¿Venís, no venís? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no vas a venir? A ver, ¿me pasás? ¿Qué pasa ahora, Ringo? Pará, pará de gritar, bajame el copete porque te corto. No estoy para aguantarte. ¿Vas a venir o no vas a venir? Discúlpame, ¿sabés qué pasa? Hay un compañero tuyo acá que se tiene que ir, tiene que hacer cosas y si vos no venís no se puede hacer nada. ¿Pero qué pasó? No me habías echado, ¿eh? Es que le diste vuelta y vuelta y no encontraste reemplazo, no hay caso, no soy yo o nadie. ¿Vas a venir o no vas a venir? ¿Qué pasa, no me querías lejos? Te hago falta, no me necesitas. Disculpa, yo me ocupo, anda tranquilo. Escuchame, espectáculo, anoche borrachito, claro, eras muy machito, ¿no? Te comías el mundo, ahora qué pasa, no podés ser un poco coherente, ¿no? Mirá, ayer no me quería comer a ningún mundo, te quería comer la boca y me acuerdo, no era ningún patético, me acuerdo. Tratá de ser un poco coherente y así se te parta la cabeza cumplir. No, yo cumplo, ¿eh? Olvidate, ¿sabes cómo te cumplo? Si me dejaste, te supero las expectativas ampliamente. Nada más te pido que cumplas con tu trabajo, nada más. Me extrañás, enana, ¿eh? Sí, me extrañás, te levantás, abrí la ventana, no me ves, ¿eh? Te falta algo, ¿no? No te das una idea. No, me doy una idea, me doy una idea y también te mandás al frente de cómo me más. Sí, claro, yo supongo que tenés como un problemita visual un poquito pronunciado, ¿no? ¿Vas a cumplir o no vas a cumplir, nenén?